Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, antes de empezar me gustaría compartir un par de cosas con vosotros y con vosotras, lógicamente. Bueno, he estado unas semanas sin subir vídeos porque he estado un poco ocupado y hoy me he dado cuenta, bueno, pues que necesito esto, ¿no? Pues para estar un poco más tranquilo, un poco más relajado, ¿vale? Pues por cuestiones personales, por cuestiones relacionadas con el trabajo, el coronavirus, digamos que también pues que estas cosas pues al final afectan un poco y me he dado cuenta pues que eso, pues que cuando preparo un vídeo y me sale más o menos bien el contenido, pues es como que te animas, ¿no? Hay gente que se anima pues viendo la tele, haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, esto de los mapas, creo que ya os he puesto alguna vez este tipo de mapa que hago, que está creado con MapChart, se ve aquí, ¿vale? Pero vamos a hacerlo un poco más grande para que lo veáis. Es mapchart.net, es una aplicación maravillosa que he visto que ahora tiene como novedades, ¿no? Ahora tiene pues como más cosas para poner y le echaré un ojo porque seguro que pueden salir vídeos, estoy intentando borrar una isla y no podía, igual que esta. Bueno, pues eso. Fijaos la importancia que tiene en un mapa el título y la leyenda. Y aquí no hay ni título ni leyenda. ¿Por qué se me ha olvidado? No, porque no lo quería poner. A ver si pensamos un poco, ¿no? De lo que se trata. Bueno, imagino que habréis deducido que cada color está relacionado con un continente. El color amarillo está relacionado con América. Sería con América. El color rojo con África. El color verde. Sabéis que Rusia es un país que forma parte de dos continentes. Se partiría más o menos por aquí, ¿vale? La cordillera de los Urales. Es como la que, de una manera más tradicional, pues es la que separa Europa de Asia. Es como una forma de decir, pues por una parte está la Rusia europea. Sería San Petersburgo, Moscú, por supuesto. Y luego el resto, el resto de Rusia, ¿no? Pero bueno, es una separación un poco aleatoria, pero siempre ha sido así. Entonces sería Europa y Asia. En color azul clarito hemos puesto Asia. Y en color morado hemos puesto Oceanía, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos los cinco continentes. Lo que faltaría ver un poco es por qué he elegido estos países, ¿no? Si no sé si los contáis, hay 29 países. 29. ¿Vale? ¿Algún criterio? Sobre por qué he podido elegir estos 29 países y no otros 29. En un mapa nos tenemos que fijar, aparte de, bueno, de lo que nos pide un poco es el tipo de mapa que hay. Es un mapa político. ¿Por qué es un mapa político? Es un mapa que tiene fronteras. ¿Vale? Las fronteras sabéis que son como líneas imaginarias, aunque algunas respetan accidentes geográficos, como por ejemplo ríos o montañas. Pero es una división arbitraria, ¿no? Fijaos, por ejemplo, España y Portugal, ¿no? Pues la mayor parte de esa división estaba marcada por ríos, un poco. Vemos cuando se independizó Portugal del Reino de Castilla en 1139, pues bueno, digamos que llegaron como a un acuerdo. Pero hay zonas que se han ido ganando o perdiendo a través de guerras, ¿no? Esto pasa con muchísimos países. Entonces, pues bueno, es un mapa político y no sé si os habéis dado cuenta en el tamaño de estos países, ¿no? Entonces, pues lo que he hecho ha sido escoger los 29 países más grandes del planeta Tierra, ¿no? En cuanto a superficie, 19 países más grandes, ¿vale? En cuanto a millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacer como un repasito, lo haremos seguramente en dos vídeos para no hacerlo así tampoco muy pesado, ¿no? Pero bueno, es como... es un ranking, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que los buenos rankings hay que hacerlos al revés, ¿no? Hay que hacerlos de... Entonces, de lo que se trata un poco es de ver los países que tienen al menos un millón de kilómetros cuadrados. Y me diréis, ¿qué es un millón de kilómetros cuadrados? Pues es como si coges España y la multiplicas por dos. Entonces, es como que no sale. España son 505.000 kilómetros cuadrados. Por dos, pues nos sale aproximadamente un millón. Entonces, bueno, he cogido de un artículo de la Wikipedia que está muy bien porque te pone, bueno, que no incluye las reclamaciones territoriales de los países. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué es? Las reclamaciones, pues iremos viendo si algún país tiene algún tipo de reclamación. Podría hacer algún vídeo también sobre el tema de las reclamaciones. Entonces, esto mejor me lo apunto. Seguramente exista... Segundo, aquí en directo. Seguramente exista algún vídeo sobre las reclamaciones territoriales, pero yo nunca consulto vídeos. Es decir, siempre intento hacerlos yo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver esos países que tienen al menos un millón de kilómetros cuadrados, que está bastante bien. En otro vídeo veremos la población. Y en otro vídeo veremos, que también me lo voy a apuntar, la densidad de población. ¿Vale? Entonces, para que nos centremos, aquí vamos a hablar de superficie, ¿vale? De la superficie de los países. Un segundo que cierre la puerta. La puerta, no, la ventana. Este sitio antes estaba muy bien porque apenas había ruido y ahora cada vez hay más ruido y, bueno, digamos que prefiero el silencio al ruido. Bueno, en el número 29 estaría Egipto. Entonces, ¿se os parece bien? Y si no, pues también. Lo vamos a hacer un poquito más grande, a ver si nos cabe así. Perfecto. Aunque cortemos un poquito de Alaska y tal, pero total, como ya sabemos que Alaska es Estados Unidos. Vale, perfecto. Entonces, voy a ir marcando. Entonces, en el puesto 29 estaría Egipto, que está aquí. En el puesto número 28 estaría Mauritania. Si os dais cuenta, la mayoría de los países grandes, ¿vale? Con una superficie superior a un millón de kilómetros cuadrados, está en tres continentes, en realidad. Es decir, estaría en toda América, en parte de África y en parte de Asia. Entonces, aquí estaríamos en el puesto 28 estaría Mauritania. En el puesto 27 es Bolivia. Fijaos que muchas veces lo que pasa es que los mapas engañan. Fijaos, esto es Bolivia. Y esto es España. Ahora voy a borrarlo esto. Me ha salido un poco mal. Esto es España. Fijaos que, a simple vista, si lo volvemos a borrar, Bolivia. Vamos a hacerlo aquí mejor. Bolivia y España. Parece que tengan el mismo tamaño. O incluso parece que España pueda tener más. Pues no, ¿vale? Tenéis también esta página del vídeo más visto en mi canal, que no sé por qué es, The True Size of... ¿Vale? Es como un mapa interactivo que se llama así, The True Size, el verdadero tamaño. Entonces, aquí, pues digamos que dentro de Bolivia cabrían dos Españas, ¿no? Pero bueno, digamos, en el puesto 27 está Bolivia. Por eso, los países que son muy grandes suelen ser países que tienen muchas reservas de metales. Y cuando hablo de metales, me refiero a metales estratégicos, ¿no? Como el litio, el cobre, las tierras raras. Algún día hablaremos también sobre este tipo de elementos que, por ejemplo, sirven para construir las pantallas de los móviles, las pantallas de los ordenadores, todo lo que hay dentro de los chips o los microchips y todo. Entonces, bueno, los países más grandes son los países que más cantidad de estos elementos tienen, ¿no? También suele coincidir, por ejemplo, con el petróleo, aunque hay excepciones, con el gas natural. Y diréis, ¿y esto por qué? Pues bueno, esto es una cosa, es una cuestión de probabilidad. Es decir, cuanto más grande es un país, más probabilidad hay de que te toque, ¿no? De que te toque en este sorteo de la tierra, de que te toque, pues, unas reservas importantes, ¿no? Estamos en el 27, que es Bolivia, en el 26, Etiopía, ¿vale? Que sería, pues, uno de los países que está... El país más grande situado al este de África, ¿vale? Después estaría Colombia, que Colombia... Se me ha olvidado ponerlo. Se me ha olvidado ponerlo. Anda. Pero bueno, pero esto lo vamos a arreglar ahora en un momento. Aunque no tengo color amarillo, que no sé por qué. Mira, aquí. A ver si lo pongo aquí más o menos. Bueno, más o menos, ¿no? Entonces, Colombia, ¿vale? Que se me había olvidado. Si me sigue algún colombiano, pues... Pido mil disculpas. Vale, pues Colombia también. Es un poco parecido a lo de Bolivia, ¿no? Que parece mucho más pequeño de lo que realmente es, ¿no? En el puesto 24 tendremos a Sudáfrica, que, como decía antes, pues es uno de los principales productores de... Bueno, digamos productores. Serían los países que más recursos tienen de oro, diamantes, por ejemplo. Y por eso también lo convierte en uno de los países más desiguales del mundo. Vale. En el puesto 23 estaría Mali, que estaría aquí. Vamos a hacer hasta el 10 más o menos, ¿vale? En el 22 estaría Angola. También es un país que tiene, por ejemplo, importantísimas reservas de petróleo. Por ejemplo, toda África tiene muchas reservas. Por ejemplo, Níger, que sería el que estaría en el puesto número 21, tiene minas de uranio. Y mucho de este uranio se va a Francia, ¿vale? Porque Níger fue una colonia francesa. Y esto hace que, bueno, que muchas centrales nucleares francesas estén alimentadas por el uranio de una ex-colonia. Lo de las colonias no es casualidad. De hecho, países que habían sido colonias, ¿vale? Suelen ser países grandes. Porque, por ejemplo, África se dividió casi con escuadra y cartabón. Y muchos de los países que hemos marcado, por ejemplo, Egipto, Mauritania, Mali, Níger, por ejemplo, Angola también, pues digamos que fueron colonias. En este caso, de Francia, de Reino Unido, en el caso de Egipto, o de Portugal, en el caso de Angola. Entonces, bueno, es como que se quedaron como grandes crozos. Entonces, estos países, cuando se independizan, pues se quedan con un territorio muy vasto, muy grande, ¿vale? Basto con V. Vale, en el número 20 estaría Chad, que sería, pues, otra ex-colonia francesa. Todos estos países de aquí, que están un poco por esta zona, sería lo que se conoce como el Sahel, ¿vale? El Sahel sería un poco lo que está al sur del Sáhara. Entonces, no es un calor tan extremo como el que pueda haber en el desierto del Sáhara, pero sigue siendo una zona difícil de habitar, con muy pocas precipitaciones y como podréis deducir, pues, con muy poca... Bueno, con una agricultura muy básica y con unos niveles de pobreza y de falta de desarrollo muy elevados, ¿no? Vale, en el puesto 19 estaría Perú, pues, otro de estos países que dices, ah, ¿qué es más grande que España? Pues, pues, no lo sabía. Pues, muy bien, ¿vale? Digamos que Perú tiene también, pues, al igual que, por ejemplo, la zona de Bolivia, pues, tiene también zonas de, por ejemplo, de litio, ¿no? Minas de litio, que sabéis que es el componente en el que se hacen las baterías, ¿no? Mongolia, ¿no? También un país que es mucho más pequeño en un mapa, Mercator, ¿vale? Mongolia es un país que está al norte de China. En el puesto 17 estaría Irán, ¿vale? Este país ya se nota, ¿no? Que ya es un país grande. En el puesto 16, Libia, que ya estaría, bueno, digamos que el sur de Libia ya toca claramente con el desierto del Sáhara. En el puesto 15, Sudán, este país que está al sur de Egipto. Fijaos que nos salen muchos países de África. En el 14 estaría Indonesia. También es un país que engaña, pero porque está compuesto por muchas islas. ¿Vale? Indonesia, pues fue una colonia de los Países Bajos, de lo que se conoce como Holanda, hasta el año 1949. En el 13, México, el país de habla hispana, perdón, de, bueno, así, de habla, digamos, de el que se habla español, más grande del mundo, ¿vale? Tanto en tamaño como en habitantes, ¿vale? En el puesto 12 estaría Arabia Saudí, ¿vale? Luego, si Groenlandia fuese un país, estaría en el número 11. Pero fijaos, Groenlandia, ¿vale?, que lo marco aquí. Fijaos que en un mapa parece casi tan grande como África, ¿no?, o la mitad. Pero en realidad, África son 30 millones de kilómetros cuadrados, mientras que Groenlandia es un poquito más de 2 millones. Groenlandia tiene también un dato muy curioso. Es que la población de Groenlandia es apenas de 50.000 personas. Es decir, que en Alcoy vive más gente que en Groenlandia, ¿vale? Fijaos que entonces la densidad de población es una de las más bajas del mundo, ¿no? O la más baja del mundo. Groenlandia pertenece a Dinamarca, ¿vale? Que es este país de aquí pequeñito, ¿vale? Que digamos que es una zona que le han dado unas cotas de autonomía muy elevadas y no se le considera una colonia todavía, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a borrar esto para no liarnos y ahora hablaremos un poco de las colonias, ¿vale? Porque también hay que tener en cuenta que no se cuentan las colonias que pueden tener los países. Se cuentan solamente los territorios que forman parte del país, ¿vale? Hay colonias o territorios que falta que los descolonicen que no se cuentan. Por ejemplo, Estados Unidos, pues, tiene Guam, por ejemplo, que es una isla que está cerca de las Islas Filipinas. Por ejemplo, Reino Unido tiene, pues, todas estas islas de aquí, las Malvinas. Por aquí tiene Trestandacuña, por ejemplo. Entonces, pues, estas zonas no se cuentan, pero tampoco suman muchos kilómetros, ¿no? Entonces, pues, bueno. Lo que pasa es que Gordalandia aparece, pero no se cuenta. Es como que aparece y dice, si fuese un país, estaría en el lugar número 11. El número 11, y con esto ya terminamos, es la República Democrática del Congo, uno de los países más grandes de África, uno de los países que más va a crecer en población en los próximos años, su capital, Kinshasa, se va a convertir en la ciudad más grande del mundo o una de las ciudades más grandes del mundo a finales de este siglo, del siglo XXI. Entonces, pues, para que veáis, ¿no? Que la población puede cambiar, pero la superficie, bueno, salvo que haya alguna conquista, que no se prevé, digamos, algún tipo de conquista, pues, pues, es como que hace algo o que no se mueve, o que se mueve a lo mejor unos poquitos kilómetros, pues, si se cuenta bien, si se vuelve a contar, si se cuenta la placa continental, por ejemplo, de algún territorio, pues, bueno. Es simplemente, pues, para que veáis que ya tenemos, la mayoría de los países nos falta este top 10, ¿vale? Que vamos a ver cuál es. Paro el vídeo y luego subiré otro el día siguiente, pues, para que lo veáis y para que lo disfrutéis. Bueno, espero que os haya gustado. Yo creo que ha sido bastante bien, la verdad que estoy bastante inspirado. Entonces, pues, nada, mucho ánimo, mucha suerte y mucho todo. Y nos vemos pronto, ¿vale? Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!